Mi gente bonita llegando a casita después de un día larguísimo. Y bueno, viene una parte que no es que nos guste a mucho, pero hay que hacerla, así que a desmaquillarnos. Lo primero que vamos a hacer es empillamarnos. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Bueno, esto no es exactamente una pijama, pero está haciendo mucho frío. Lo primero que vamos a hacer es dejar el celular aquí. Prendemos la luz del aro. ¡Tarán! Y vamos a agarrar una colita porque va a ser mucho más fácil para desmaquillarnos. Vamos a remover el maquillaje con mi desmaquillador favorito bifásico de L'Evelle. Ahora, para una limpieza profunda, voy a usar mi limpiadora Nocturne, que es deliciosa. Miren la textura. Y es anti-polución. Momento de lavarse la cara. ¡Me la gusta fría! No secamos la carita. Para minimizar bolsas, ojeras y líneas de expresión, Nocturne Ojos. Con mi hidratante de Nocturne, miren cómo se ve mi piel hidratada. Tiene ácido hialurónico, es lo máximo. Y por último, mi favorito, recontra favorito, Nocturne Serum. Una piel limpiecita, hidratada y muy consentida, lista para irnos a dormir. Cepilladita de dientes. Y para los que no saben, me encanta perfumito. Antes de ir a la cama. Ahora es una feliz noche. ¡Mua! 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 ¡Mua!